Muy buenas noches, este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Tele Medellín, para tratar a fondo temas de gran importancia, de gran trascendencia, de impacto para nuestra comunidad. Y hoy un tema bien especial, el tema del presupuesto del municipio de Medellín para el próximo año, para el 2019. Bienvenidos. Y para analizar este tema tan importante, el tema del presupuesto de Medellín para la próxima vigencia, están con nosotros dos concejales de la ciudad. ¿Quiénes nos ayudarán a analizar justamente las cifras que se han propuesto y que justamente deberán ser aprobadas por el consejo de Medellín? Están con nosotros el concejal Carlos Alberto Zuluaga. Bienvenido, muy buenas noches, concejal. Juan, un saludo especial para ti y para todos los oyentes, pues contento de estar aquí compartiendo este espacio con vos y con nuestro buen amigo Fabio y bueno, aquí a discutir temas tan apasionantes como el presupuesto. Por supuesto, un tema que tiene que ver con todos nosotros porque justamente de ese presupuesto, de la manera como quede estructurado, va a definirse el gasto, la inversión, todo lo que supone el mejoramiento de los programas de la ciudad de Medellín en la próxima vigencia. Y está con nosotros el concejal Fabio Humberto Rivera. Bienvenido, concejal, ¿cómo está? Juan Guillermo, bien. Un poquito de frío, pero entonces por ahí me viene... Bien abrigado. Me viene bien abrigado. Un saludo, Juan Guillermo, a usted, a Carlos Zuluaga, compañero de ZED, a los televidentes y vamos a compartir algunas de las, más que de las cifras, el propósito del presupuesto del año 2019, cuando ya se termina el plan de desarrollo del gobierno que inició Federico Gutiérrez el primero de enero del 2016. Vamos a hablar en forma muy detenida de este presupuesto, un presupuesto aforado en 5.18 billones de pesos y que lógicamente está en este momento en estudio por parte justamente del Consejo de la Ciudad. El consejo que de alguna manera es la Junta Directiva de la Ciudad de Medellín y que lógicamente, pues hace un análisis pormenorizado de cada uno de los rubros, de cada una de las cifras y lógicamente, pues al final entrega también su punto de vista, su posición para que las cosas puedan mejorarse de acuerdo con los criterios, no sólo de los concejales, sino por supuesto de la comunidad. Yo por eso empezaría, doctor Carlos Alberto Zuluaga, por contar un poquito cómo se construye un presupuesto de una ciudad como Medellín. ¿Cuál es el protocolo para una decisión de esa naturaleza? Pues Juan, mire, primero hoy tenemos un gobierno como el del doctor Federico, el cual estamos respaldando en su plan de desarrollo, con un buen secretario de Hacienda, con Orlando Uribe, que viene, quien creyera, que viene el sector privado y ha encajado perfectamente, porque manejar recursos públicos es muy diferente a manejar los recursos privados. Y entonces con Orlando se viene construyendo un tema de, primero, cómo ejecutar un plan de desarrollo, que este consejo le aprobó y que los índices de cumplimiento y de ejecución, sobre todo a la par de lo que hoy quiere la ciudad. Entonces, digamos que esta ciudad es atípica frente al resto del país, porque ese es un presupuesto donde la inmensa mayoría va para inversión social. Muy bien. Y hemos dicho nosotros que esta ciudad, nosotros somos EPM dependientes, nosotros dependemos de EPM, nosotros dependemos de las transferencias de EPM. Por eso, lo que recibe EPM, lo que recibe la ciudad, es lo del sistema general de participación, lo que nos manda el gobierno nacional, que lo manda a todos los municipios del país. Dos, los tributos propios de la ciudad, que fundamentalmente es el predial industria y comercio y otros impuestos ahí menores. Y tres, las transferencias de EPM. Pero las transferencias de EPM representan un tamaño de responsabilidad social inmenso. Y por eso, ciudadanos como Fabio y como Carlos Zuluaga, defendemos las transferencias de EPM en el presupuesto de Medellín. Nosotros no compartimos reducción de transferencias de EPM a la ciudad de Medellín, porque esta ciudad se volvió viable por empresas públicas de Medellín. Si no existiera las transferencias de EPM, esta ciudad, nuestra ciudad, no sería viable, ni social, ni en materia de calidad de vida. Por eso, nosotros defendemos esas transferencias que tiene hoy EPM a la ciudad. Muy bien. Entonces, está claro que son tres recursos o tres fuentes de recurso con los cuales se estructura ese presupuesto. Pero entonces, doctor Fabio Humberto, ¿cómo se estructura ese presupuesto en función justamente de ese plan de desarrollo? Porque quiere decir que tiene que haber una coherencia absoluta entre lo que plantea el plan y los rubros de cada una de las secretarías o de cada uno de los entes o programas. Antes, Iván Guillermo, antes de llegar al consejo, ese presupuesto, el alcalde recibe al secretario de Hacienda, al director de planeación, en este canto Catalina y Orlando, les da instrucciones. Ellos se sientan con cada secretario de despacho para evaluar qué tanto han avanzado en los tres años anteriores, hasta el dos mil dieciocho en su plan, en sus metas, en sus indicadores, y a cada uno le va evaluando qué falta para cumplir plan de desarrollo. Ahora, EPM, el municipio de Medellín, ese secretario de Hacienda, antes de que el alcalde erradique el proyecto con esa secretaria, directora de planeación, tiene que acogerse a varias cosas fundamentales de ley. La primera, aquellos recursos que son de obligatorio cumplimiento, con destinación específica, lo que viene en la Nación, SGP, para educación es impajaritable, hay que colocarlo en educación. Lo que viene para aseguramiento en salud, hay que ponerlo en aseguramiento en salud. Lo que viene para saneamiento básico, de igual manera. La Nación manda otras colitas, para seguridad alimentaria, en restaurantes escolares, para deportes, en deportes manda un recurso, para propósito general en el tema de salud, manda otro pequeño recurso. Segundo, después de aplicar esos ítems de obligatorio destino, tiene que poner en el presupuesto la plata para pagar la deuda, para honrar la deuda, porque el municipio le debe, por ejemplo, debe unas cuotas anuales para pagar el tranvía de Buenos Aires, pero también debe un compromiso con el túnel del tollo, cada año tiene que aplicar ese compromiso que hizo. Entonces, deuda. Tercero, funcionamiento. El funcionamiento de Medellín cuesta al año 750 mil millones de pesos. Por eso, cuando Carlos dice que nosotros necesitamos a EPM, el predial de Medellín, más el comercio de Medellín, que son más o menos 1.3 billones de pesos, cerca de 780 mil millones de pesos se van a funcionamiento. Es decir, queda muy poquito recurso entre los impuestos que pagamos los ciudadanos de Medellín para aplicar a programas sociales, aún para ponerle a PP. O sea, que donde no hubiera transferencias, no habría con qué hacer PP. Y la gente dirá, ¿por qué si PP depende de los recursos propios? Sí, pero porque sobra gracias a... No es que sobre, sino que se puede destinar esa partida gracias a que EPM viene a financiar buen comienzo y otras. Y por último, en la elaboración del presupuesto, el secretario de Planeación y Hacienda le van colocando recursos a cada secretaría, inclusión, seguridad, cultura, medioambiente, movilidad, salud, educación, creo que los mencioné, de acuerdo a los... Líneamente. Las cosas obligatorias, pago de maestro es obligatorio, pero de acuerdo también a las metas que se plantearon en el plan de desarrollo. Muy bien, vale la pena recordar, por ejemplo, que el presupuesto que está a consideración del Consejo en este momento tiene una cifra de 3.9 billones de pesos para inversión, es el 77%, 856 mil millones más o menos para funcionamiento, que es el 16.5, y 339 mil millones de pesos para lo que usted ya comentaba, para el servicio de la deuda, que equivalen a un 6.5%. Son cifras que yo creo que son muy interesantes y que demuestran una administración muy eficiente. Me parece que los alcaldes de la ciudad de Medellín han sido alcaldes, digamos, muy pragmáticos, muy ortodoxos, han sido buenos administradores de las finanzas públicas, porque han sido... Saben que en nuestra ciudad, que hoy tiene un índice de calidad que no lo tiene ninguna otra ciudad del país, todos los días es más exigente en la ciudad el tema de la inversión social. Mira, estamos viviendo ahora en el presupuesto. Los seis concejales ponentes del presupuesto estamos escuchando todos los días, de 2 a 6, 7 de la noche, a cada uno de los secretarios de despacho. Muy bien. Hablando con ellos las metas, el cumplimiento, o sea, estamos lanzando y desnudando cada secretaría. Y frente a ese tema, todos los días pedimos más. Nos faltan más canchas, nos faltan más para los colegios, nos faltan más pavimentación de vías, nos faltan más para el tema de restaurante escolar, nos faltan más para... Nos faltan más, nos faltan más, nos faltan más. Todos los días piden más plata, pero la gente está diciendo que PM no trasciera más. Eso. Es un contrasentido, pero bueno. Pero, Juan Guitaro, por una sencilla razón. Mira, hay un acuerdo municipal que limita hasta un 30% las transferencias de PME al municipio de Medellín. Válido. Pero en el plan de desarrollo que aprobamos nosotros acá, al inicio del gobierno del doctor Federico, todos los sociales, excepto una sola persona, pero todos aprobamos ese 30% más 25 más para cumplir las metas del plan de desarrollo que tiene el doctor Federico. Y eso lo hizo Federico, eso lo hizo Aníbal, eso lo hizo Anonso, eso lo han hecho los alcaldes. Entonces, ahora la propuesta es reduzcamos al 30% las transferencias de PME. No podemos reducirlo, es que ya estamos cumpliendo una norma como es el plan de desarrollo. Pero además, nosotros lo que estamos garantizando con el acuerdo que aprobamos ayer en el Consejo de la... Hoy en la madrugada. Hoy le estamos garantizando, Primero, cumplir totalmente el plan de desarrollo del doctor Federico Gutiérrez. Estamos garantizando 1.1 billón de pesos de transferencia de EPM al municipio de Medellín. En el 2019. Sí, pero además le estamos garantizando a los próximos alcaldes también la tranquilidad de las transferencias de EPM. Este es un consejo serio, este es un alcalde serio, es un alcalde que está blindando a EPM de esa caja que le permita tener solidez para efectos de no reducir transferencias de EPM a la Ciudad de Medellín. Por eso le decimos, Juan Guillermo, estamos trabajando con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. Mire, Fabio, usted lo sabe, reducir a un 30% las transferencias de EPM es de ese 1.1 billón de pesos. Reducir 505 mil millones la inversión en la ciudad de Medellín. Si hoy estamos necesitando más plata, ¿cómo será diciendo que tenemos 505 mil millones más? Imposible. Sería la ciudad totalmente inviable. Inviable, ese sería el calificativo. A ese estado no deberíamos llegar salvo, salvo, que se pusiera en riesgo la estabilidad financiera de empresas públicas. Es decir, lo único, la única razón para que el municipio de Medellín dijera, ¡ay carambas, nos va a tocar desmontar programas sociales y darse la pela con la ciudadanía! Sería si EPM estuviera en riesgo financiero. El día que lo esté, es responsabilidad, y sería de consejos serios y alcaldes serios, disminuir esas transferencias. Pero mientras EPM esté dando utilidades, enviarle al municipio el 55% no es exagerado, porque le queda un 45% de las utilidades a EPM para capitalizar y para hacer nuevos proyectos. Lo que pasa es que no podemos confundir con la emergencia que ocurrió en Hidroituango. Pero aprovechemos para decir una cosa, Juan Guillermo, aunque usted no la tenía ahí. Le están metiendo mucho mentira a la gente en la calle. ¿Qué es que van a vender a EPM? Mentiras. EPM que la conforman energía, agua, gas natural y alcantarillado. Eso no se toca, eso no se vende. Como dice en la canción, ni se compra ni se vende. EPM matriz ni se compra ni se vende. Pero EPM matriz tiene una dificultad de liquidez, tiene una dificultad de caja. Y como tiene dificultad de caja, echa mano de un ahorro que tiene en otra empresa, que no es de EPM, otra empresa que se llama ISA, y vende unas acciones que tiene allá guardadas en ISA. Con esa platica que tiene allá en ISA, la trae para proteger a EPM, para que EPM a su vez pueda desarrollar Hidroituango, le pueda pagar a la banca, pueda pagar impuestos y le pueda transferir al municipio de Medellín. Ese es el ejemplo en Coquito. Y es lo que hace viable realmente un presupuesto de esta naturaleza. Vamos a hablar lógicamente ya de algunos de los rubros que componen este presupuesto, que reiteramos ha puesto a consideración del Consejo de Medellín en la Administración Municipal, concretamente la Secretaría de Hacienda y Planeación de Medellín. Pero vamos a escuchar a la gente, vamos a escuchar a nuestros televidentes, quienes van a opinar, lógicamente, acerca de esas prioridades. ¿Qué piensan ellos? ¿Cuáles deben ser las líneas más importantes de inversión en una ciudad como Medellín? Vamos a escucharlos en sus apreciaciones. Prioritariamente en la educación pública y en la infraestructura de toda Medellín. Bueno, en los parques, en las zonas recreativas, en los UBA, en los gimnasios, es muy importante. En la educación y en general más empleo. Para la educación, porque está como muy... Pues le eran de invertir más a eso, porque es algo que nos sirve a nosotros como jóvenes para poder tener un futuro mejor. Y en la salud, porque ahora la salud está muy mala, muy pésima, y pues como seres humanos nos enfermamos y tenemos derecho a un buen seguro. Salud y seguridad. Y también dejar para la parte de educación. Yo creo que principalmente en la educación. Eso es como lo primordial, lo primordial porque es la base de todo. Pues la educación es lo más importante. Y si uno no tiene educación en ese país, que lo necesita tanto, pues no estamos en nada. Creo que principalmente en la educación. Pues hay un factor común prácticamente en todas las respuestas, que es el tema de la educación. Y eso significa que hay mucha coherencia con las cifras que se están analizando, doctor Carlos Alberto. La educación para nosotros es la fuente fundamental del presupuesto. Quisiéramos más para educación. Quisiéramos desbordarnos en las angustias que tienen rectores, educadores, para tenerle más recurso a la educación. Pero hoy es la educación la que mayor tamaño de responsabilidad económica financiera tenemos en el presupuesto. Tenemos un buen secretario de Educación. Tenemos unas metas claras y concretas en materia educativa. Y por eso creo que ese anhelo de los ciudadanos. En materia educativa estamos plasmándolo bien en el marco del presupuesto. Y también, mire, yo creo que el alcalde tiene hoy dos retos que le preocupan. El tema de la seguridad y para mí el tema de movilidad. Frente a esos dos temas está trabajando intensamente el alcalde para que en sus encuestas de comportamiento de cada uno de sus sitios, el tema de la movilidad es un tema muy complejo de la ciudad de Medellín. Frente a eso venimos trabajando igualmente para ver cómo entre todos buscamos las salidas. El tema de la movilidad y el tema de la seguridad, pues todos sabemos que este alcalde se está ahogando por el tema de devolver la tranquilidad a la ciudad. Y igualmente, aunque hay gente que dice en el Consejo que es mucha plata la que le estamos dando a la seguridad, mucha plata. ¿Cuánto el presupuesto, Fabio, de seguridad? Nos llegamos a... 240 mil millones de un presupuesto de 3.9 millones de pesos, por Dios. Pero además, si podíamos ayudarle más a meterle la seguridad, hay que ayudarle el tema de la seguridad. Por eso, y Juan Guillermo, hemos sido Fabio y 16 González de la ciudad de Medellín. Hemos sido reiterativos. Primero, que le quede claro a los ciudadanos. El tema de EPM es un tema totalmente claro. Es 100% pública. EPM se conserva 100% pública. No hay ninguna angustia de que vayan a suceder temas de asomos de privatización. Eso no existe. Eso es una demagogia y algo que tratan de desorientar al ciudadano. Vender el 10% de ISA es apalancar la caja que todos, los cociales, todos, los 21 cociales, somos conscientes de que hay un problema de caja y de liquidez de caja. Todos somos conscientes. Lo que pasa es que hay temas. Todos los cociales somos conscientes de que hay que vender activos. Todos. Los 21. Lo que pasa es que hay unos que dicen, no, vendamos a UNE. Ni Fabio ni yo le jalamos como respaldamos a nuestro alcalde en el propósito de no vender a UNE. No vamos a vender el 50 más una acción de UNE. Y se lo dijo el alcalde en pleno Consejo de Gobierno de los concejales. No me insistan que no vendo a UNE. Eso es claro. Entonces quedan las dos. Para mantener. O las empresas internacionales que tiene EPM, que también se compraron con dinero público, Fabio. Es que eso también es capital público. Claro. Y entonces hay unos que dicen, no, vendan todas las empresas internacionales. Y otros que, como nosotros decimos, hombre, el tema de ISA es un tema que es el 10% que no toma ninguna decisión. Pero acaban de decir que el señor ministro de Hacienda ya está proponiendo el tema del 51% de lo de ISA. No, yo creo que estamos tranquilos. Ciudadanía, estén tranquilos. Ni el alcalde ha pensado en privatizar EPM. Ni los concejales estamos tratando de pensar ni siquiera un asomo de eso. Estamos fortaleciendo. Y vamos a recuperar Hidroituango. Vamos a sacar Hidroituango adelante. Yo creo en Hidroituango. Yo creo en EPM y yo creo en el alcalde Federico Gutiérrez. Pues, hombre, lo importante realmente es la decisión que ya se tomó anoche en el Consejo y que justamente permite el apalancamiento de estos presupuestos. Presupuestos que tienen, entonces, para la educación, está muy coherente con lo que decían nuestros invitados. El 25.9% del presupuesto es para educación. El 15.3% es para salud. También lo planteaban los televidentes. Y luego aparece un rubro muy interesante que es inclusión, que ya vamos a hablar un poquito del tema con el 7.2. De ahí abajo, infraestructura, seguridad, desarrollo económico, movilidad. En fin, temas que vamos a analizar con el concejal Fabio Humberto Rivera después de estos mensajes institucionales aquí en Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Estás viendo Punto de Giro. Este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy con el tema del presupuesto de la ciudad para la próxima vigencia, para el año 2019. Recuerde que usted puede participar con nosotros a través de las redes sociales, arroba Telemedellín y canal Telemedellín en Facebook. En ambos casos con el hashtag Punto de Giro TM. Y hoy puede participar también a través de la línea telefónica 268-6033. 268-6033. Y vamos justamente a escuchar una pregunta de uno de nuestros televidentes que tiene inquietudes sobre el tema presupuestal. Mi pregunta para el panel es, ¿cuál es el criterio que utilizan para decidir en qué se invierte más o en qué se invierte menos el presupuesto de Medellín? Pregunta muy pertinente, que de alguna manera habíamos esbozado ya al comienzo, doctor Fabio Humberto. Sí, tiene que ver mucho... Las transferencias de la nación traen destinación específica, pero esta ciudad está jugada desde hace rato en tendencia hacia arriba de invertir mucho. Mucho no, lo que más podamos en educación. Todavía nos falta. Y vamos a desglosar educación. Medellín hoy está atendiendo en la primera infancia, los primeros añitos de vida, a 80.000 niños menores de 5 años en lo que llamaban jardines. Que antes, hace 20 años en Bienestar, los llamaban guarderías. Es decir, nuestros niños hoy de los barrios populares, de los estratos 1, 2 y 3, están yendo a jardines infantiles, con nutricionista, con jardineras preparadas, con psicólogos, con muy buena alimentación. Unos 370.000 jóvenes, entre preescolar y 11, están yendo a preescolar, primaria y secundaria. Pero esta ciudad tomó una decisión hace rato de ayudar para que esa responsabilidad que es de la nación, la educación superior, también la asumiéramos como ciudad. Por eso tenemos en el ITM, Colegio Mayor y Pascual Bravo, más de 35.000 jóvenes. Pero además, Juan, hay más de 50.000 muchachos becados, becados, con estímulos que maneja hoy Sapiencia. Y el PP ha colocado unos recursos también importantes para que los jóvenes de los barrios tengan posibilidad de ir a la Universidad Superior. O sea, esa línea es la que más presupuesto tiene en el municipio de Medellín, porque consideramos que las oportunidades hay que entregarlas para que nuestros jóvenes luego accedan a ese difícil mercado laboral. Ahí tenemos un problema grave, el desempleo de Medellín es grande y la informalidad en el empleo es grande. Podríamos hablar de otras secretarías, pero para dejar con claridad la línea conductual, en este caso la educación. Pero déjenme en el tema educativo, Fabio, también decir, mire, estuve recorriendo ya la ciudad del occidente, ya empezó la obra. Ahora, 126.000 millones de pesos, 8.000 nuevos cupos educativos para la ciudad de Medellín. Esa es una obra espectacularmente bella que va a quedar allá en el occidente, entre las comunas 12 y 13. Se tiene previsto también, en este tema educativo, Fabio, que lo autorizamos nosotros, el Consejo, en la compra de lo que era la Universidad Cooperativa de Colombia en Buenos Aires, para hacer allá 5.500 cupos nuevos en artes y oficios, en las técnicas laborales. Y creo que eso es pensar que esta ciudad es una ciudad visionaria. Y estamos trabajando en eso. O sea, todo lo que ha dicho Fabio, más lo que estamos complementando, es para reafirmarle a la compañera que nos llama, es que nosotros sí tenemos claro que la educación es la base del progreso de nuestra ciudad. Y por eso ese tema es un tema fundamental para el alcalde, para el Consejo y para la ciudad. Y vale la pena recabar, de alguna forma, lo habíamos comentado en la primera de las intervenciones, que justamente el lineamiento de ese presupuesto debe ir acompasado, coherente con el plan de desarrollo, lo que ha puesto a consideración el alcalde en el momento de su campaña y lo que luego debe ejecutar con este tipo de cifras. Pero quiero preguntarle, doctor Fabio Humberto, por un tema importante, que es el tema de entonces cómo hacer ajustes ahora. Porque ya bien lo explicaba el doctor Carlos Alberto Zuluaga, que están escuchando a las diferentes secretarías y uno pide una cosa, el otro pide otra, o presenta sus proyectos, y entonces ustedes empiezan a hacer fuerza y a sufrir. Ellos lo piden, Juan. Somos los concejales. Ustedes, imagínense. Porque escuchamos todos los días el clamor del ciudadano. Y entonces ustedes van... Y eso que tenemos 1.1 billón de EPM. Imagínense, a nombre del ciudadano, ustedes, entonces, ¿qué empiezan a hacer? Porque es que eso no es un cauchito, eso llega un momento en que no da más. Juan, los ponentes y los 21 concejales vemos dónde puede estar deficitado, de acuerdo a lo que plantea Carlos de escuchar las comunidades. Entonces, el presupuesto es un presupuesto muy bueno, casi 5.2 billones, casi 5.2 billones, con la posibilidad de en abril de hacer una adición de algún poquito, se adicionará. Pero el alcalde ya lo distribuyó para cumplir plan de desarrollo. Muy bien. Sin embargo, los concejales empezamos a decir, mire, nos están diciendo que muchas de las instituciones educativas, Marco Fidel Suárez, por ejemplo, en el estadio, tiene gran deterioro. Entonces, empezamos a decir, mire, no sé cómo vamos a hacer, de dónde vamos a sacar. Bueno, ahí es donde vuelvo y juega. Y cómo plantean, no me que disminuyan las transferencias. Salvo una emergencia, no se podrían disminuir las transferencias. Entonces, infraestructura educativa está deficitada. Escenarios deportivos, las canchas en los barrios, usted que ha trajinado ese campo, está deficitado. Para el tema de generación de empleo, está deficitado. Así hay una cantidad de programas que uno y nosotros somos quebradas. Mejoramiento integral de barrio, atención y protección a moradores, mínimo vital de agua para aumentarlo. Programas como pago por servicios ambientales en los corregimientos y veredas para quienes protegen las cuencas. Todos esos programas ameritarían más recursos, más plata. Nos toca a los ponentes y al Consejo en Pleno consensuar, concertar con Hacienda, con el alcalde, de dónde se sacan algunos recursos para ir a incrementar esas secretarías que con absoluta seguridad vamos a pulsar para que se les mejore. Hay una pelea ya casada. Nosotros queremos más plata para el ITM, para el Colegio Mayor y para el Pascual Bravo. Vamos a ver en ese rifirrafe cómo lo hacemos con el alcalde. ¿Y cómo va esa tarea? No, mire, yo le quiero responder a la ciudadana que llamó, porque yo se ando preocupado con el tema del INDER. Tenemos un gran director del INDER, el INDER es el fenómeno social más importante que tiene la ciudad. Las escuelas populares que están cumpliendo 20 años tienen 5, 6 mil millones de pesos y las escuelas populares vienen mucho más usuarios todos los días y tienen más programas deportivos. O sea, todos los días vienen todos esos deportes que están llegando a nuestra sociedad día a día. Ese es un tema que yo ya le planteé al doctor Orlando. Orlando, mire, yo sé, y el alcalde nos abrió también a todos los sociales. En los 25 años del INDER, ya que celebramos esta semana, nos dijo, yo sé que los sociales todos los días me piden plata para el deporte. Alcalde, ese es un clamor nuestro. Nosotros tenemos que, por eso estamos proponiendo que frente a escuelas populares, frente al tema de la educación física en nuestra ciudad, tiene que haber unos mecanismos financieros mucho más claros y mucho más concretos. Pero es lo que cada consejal, de acuerdo a su dinámica, tiene. Pues yo me he dedicado mucho al tema del deporte en la ciudad y por eso creo que en esa materia aspiramos mejorar un poco más ese tema frente a escuelas populares. Lo complicado es que, es decir, para poder aumentar una cifra en algún lado hay que sacar de otro y entonces viene el lío de que a quién le quito. Esa es la dificultad, pero hay que mirar qué es lo prioritario. Muy bien. Qué es lo urgente, lo prioritario, aquello que impacte más a la ciudad y aquello que es imparitable hacer, es decir, no se puede dejar de hacer. Educación no podemos quitarle presupuesto. A salud no se le puede mermar presupuesto. Los presupuestos de mujeres y de jóvenes son presupuestos bajos, por lo tanto no se pueden tocar, al contrario hay que buscar cómo aumentarlos. Mejoramiento integral de vivienda, ese tema es fundamental. Yo he dicho que un alcalde próximo que quiera ser exitoso, si le apuesta a mejoramiento integral de barrio, partiendo del mejoramiento de la casa, de la gente más humilde, de la gente más pobre, luego el andén, luego la calle, luego el parque, pero primero la casa, sería una alcaldía socialmente muy exitosa. Y hay un tema que no podemos dejar de lado, doctor Carlos Alberto, además cuando hace muy poco, hace un par de semanas tal vez, tuvimos todo el proceso de las votaciones de presupuesto participativo, ese dinero es sagrado, si hay que dejarlo ahí, porque se le dijo al ciudadano que él podía participar priorizando justamente esa inversión y ese está separadito, es como un 5%. Para el año entrante tenemos 194 mil millones. Muy bien. Ya los apropiaron. Pero ya lo acaban de apropiar el domingo pasado. Sí. Con un éxito, hoy se tiene ya 74 mil personas participaron de esa votación y creo que frente a eso hay que hacer el reconocimiento a Andrés Bedoya porque hubo un proceso bien entendido por la ciudad. Pero creo que frente al tema del PP, nosotros creemos que ese tema tiene que seguir mejorando la ciudad de Medellín. Yo veo a unos líderes comunales y populares serios, veo esos consejos comunales territoriales de la ciudad de Medellín trabajando con mucha dinámica. Hay uno cita, por ejemplo, el tema de la educación, el tema de las becas, fue el gran ganador. Sí, claro, fue la gran apuesta. Fue la gran apuesta que además en la que antes se la aburó. Sapiencia está nadando en plata. No, Sapiencia. Sapiencia está nadando en plata. Está nadando. Pero porque ha hecho una magnífica pared. Hay una pelea que tenemos que dar, Carlos, en Sapiencia, y no es culpa de Federico ni nada, sino que se aprobó así hace tiempo. Los créditos condonables todos los pensamos como condonables. Condonar quiere decir perdonar, no cobrar. Y les está empezando a llegar a los muchachos, cobro. Yo he pedido a la alcaldía y a Sapiencia revisar, porque si tiene que ir al consejo para modificar el acuerdo, pues que vaya al consejo. Pero no podemos a un joven de un estrato 1, 2, 3, llevarlo a la universidad y después desangrarlo cobrándole. Así que esa nunca fue la intención. Son poquitos, pero se está dando. Y lo otro, hay cosas que me preocupan del presupuesto. El Hospital de Buenos Aires. Nosotros en esta alcaldía, y el llamado es al alcalde Federico, a mí me daría pena si en esta alcaldía no logramos terminar el Hospital de Buenos Aires. Esa unidad hospitalaria de Metrosalud tiene que ser terminada y tendremos que buscar de dónde sale el presupuesto. Quedamos debiendo una explicación muy interesante, doctor Fabio Humberto, y era el tercer renglón. Porque digamos que todos entendemos muy claramente el tema de la educación, que es el primero, luego la salud, también absolutamente claro. Pero decíamos que el tercero es inclusión. Yo creo que vale la pena explicar un poquito cuál es esa filosofía que tiene Medellín para que el presupuesto refleje una ciudad incluyente. Medellín ha venido creciendo en programas y en políticas públicas para la inclusión, garantías de derechos. Y por eso, en esa secretaría, que se los decía esta semana discutiendo presupuesto, tienen más presupuesto que cualquier municipio de Antioquia, que Envigado, que Bello, que Itagüí, están cercanos a los 300 mil millones de pesos. En esa secretaría hay muchos recursos. Por ahí hay seguridad alimentaria, por ahí hay familias Medellín, que antes se llamaba familias en acción. Por ahí se atiende habitante de calle. A los venezolanos. Hay población vulnerable. O sea que es una secretaría supremamente importante que nos debe ayudar a darse la pela en una discusión de qué tanto estamos haciendo asistencialismo y qué tanto estamos resolviendo de verdad problemas para que Medellín pase de un asistencialismo a una autosuficiencia en los hogares. Hacia allá tendremos que avanzar. Pero esa pela no la tendremos que dar durante los próximos años. Pero sí es bien importante que este concepto sea también un direccionador del presupuesto de Medellín, porque si de algo sufre hoy el mundo justamente es de que no es incluyente, que todavía aparece mucha población vulnerable, mucha población absolutamente por fuera de todas las posibilidades y las oportunidades. Les dijimos en una parte del programa que podían perfectamente contactarse con nosotros a través de la línea telefónica, y tenemos la llamada de un televidente, don Héctor Noreña, del barrio Florencia. Don Héctor, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cuál es su inquietud? Muy buenas noches para todos ustedes y para los dos concejales, Fabio Rivera y el doctor Carlos Alberto Zuluaga, que me conocen muy bien en el trabajo y en el liderazgo de la Comuna 5 de aquí en la Ciudad de Medellín. Dentro del tema del presupuesto, pues nosotros como líderes venimos tocando tres temas muy importantes que ellos vienen hablando, y es el tema de los escenarios deportivos de la Comuna 5, que vienen en un gran deterioro, un gran deterioro que aunque se han hecho trabajos, de todas maneras se necesita un aporte más grande del doctor Daniel como director del INDE, pero nos preocupa algo más grande, y ellos lo conocen muy bien, y es el tema del centro de salud del barrio Florencia, que ya va a cumplir tres años cerrados, que sabemos que si hay voluntad política podemos lograr nuevamente abrir este centro de salud, que no únicamente ayuda a la gente del barrio Florencia, sino a toda la Comuna 5, y que es supremamente necesario porque nosotros venimos diciéndolo desde hace mucho tiempo, y es que la gente de todo este sector no tiene ni siquiera las condiciones, para poder ir a una unidad intermedia de Castilla, o una unidad intermedia del 12 de octubre, para poder tener sus servicios de salud, entonces que bueno que hubiera una política bien fuerte en el tema del presupuesto, para lograr avanzar un poco en ese tema del centro de salud del barrio Florencia. Muchísimas gracias, don Héctor, por comunicarse, por la inquietud, y mire, toca los dos intereses, el de la salud y el del deporte. Sí, el centro de salud, hay tres lunares que ojalá lográramos subsanar en esta alcaldía, y uno, terminar la unidad hospitalaria de Buenos Aires, son las comunas 10, 8 y 9 las beneficiadas si se termina o las perjudicadas si no se termina, y son comunas de responsabilidad nuestra, unidad hospitalaria de Buenos Aires. Dos, el centro de salud de Buenos Aires, de Florencia, que fue el Dagré el que lo hizo cerrar y dijo, hay que tumbarlo porque no cumple con la parte de riesgos frente a la comunidad. Y tres, a mí me duele mucho eso, que hayamos desestimado, hayamos llevado por ahí a un archivo, una sede del Hospital General, que tenía inicialmente un presupuesto en el Fondo Medellín para la Vida, en el lote que está en Berlín, antes de bajar a Aranjuez, por donde va el Metro Plus, para la zona nororiental. Esas tres obras en salud, a mí me duele que no hayamos avanzado en ellas, y ojalá la comunidad las mantenga como una necesidad para que no se mueran en el olvido y no pasen los años. Florencia, seríamos mentirosos si les decimos que hay un peso para el año entrante, y en el presupuesto no hay, no hay presupuesto para Florencia el año entrante en el centro de salud. Tampoco está la posibilidad de construir el de Hospital del Norte. Entonces, alcalde, al menos meta se la duro al de Buenos Aires, y mantengamos la pelea por Florencia y por el Hospital del Norte. Y ya bien decía el concejal Carlos Alberto Zuluaga, que hay que luchar por las canchitas, por los escenarios deportivos, porque realmente sí se van deteriorando, y juegan un papel muy importante en la comunidad. Yo conozco a Héctor, Héctor es un gran líder de la comunidad número 5, es un hombre muy bien fundamentado, es un visitante permanente del consejo, le gusta intervenir, y es un hombre... Y es serio, y es serio. Y es un hombre muy serio. Este seguro, Héctor, que todavía no hemos escuchado el área de la salud, los ponentes, y llevaremos esa inquietud suya, que además ustedes han estado haciendo marchas totalmente pacíficas de respaldo al centro de salud. Y como le dice Fabio, el Dagré fue el que ordenó cerrarlo. Frente a eso, tocaremos el tema en el marco de la discusión de los ponentes. Y el tema del deporte, Héctor, usted lo sabe. Esa es su pasión. Esa es la pasión nuestra. Y ya lo hemos hablado con el secretario de Hacienda, me parece que hay que inyectarle al INDER, otros temas. No puede ser en ese presupuesto, puede ser en la edición presupuestal, que se nos viene prontamente el año entrante, pero estoy seguro que en esa área somos permanentes amigos de tocar esa puerta a la Hacienda Pública. Muy bien, vamos a ir a otros mensajes institucionales y regresaremos a la parte final de este programa de Punto de Giro y sobre el presupuesto de Medellín para la próxima vigencia. Y tenemos ya otro televidente en la línea a quien vamos a atender inmediatamente. Regresemos del corte. Ya volvemos. Este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín, hoy sobre el tema del presupuesto de la ciudad para el 2019. Y tenemos otro televidente en la línea, don Hernando Hernández del barrio La Independencia. Don Hernando, bienvenido. Buenas noches, su inquietud. Buenas noches, muchas gracias. Un agradecimiento muy especial al doctor Carlos Alberto Zuloaga Díaz y un saludo especial para el doctor Fabio Rivera. Mire, la inquietud nuestra aquí en la Comuna 3 y específicamente en las independencias tiene que ver con la construcción de una casa de la cultura. Nos hicieron una casa de justicia enorme de grande que nos ha beneficiado mucho, ¿sí? Pero no hemos tenido en cuenta que tenemos una cantidad de niños estudiantes que se nos están perdiendo fácilmente en los problemas de drogadicción y tal vez ingresando a ser parte de temas delincuenciales. Para nadie es un secreto. Un niño que aprende a tocar un instrumento es un niño que difícilmente cogerá un arma, ¿sí? Y yo considero que es mejor tener un niño ocupado allí en una casa de cultura enseñándole, digamos, valores, enseñándole a ser un ciudadano de bien, teniéndolo el tiempo que de pronto la mamá no está en la casa porque tiene que trabajar luego de que el niño sale del colegio, allí podemos atenderlo y podemos darle la oportunidad de que se termine de criar siendo un ciudadano de bien. Nos hicieron, como digo, una casa de justicia, pero no nos hicieron todavía una casa para la cultura. Y yo considero que es más importante culturizar que entrar a hacer justicia. Y la verdad, yo le ruego, por favor, a los doctores, Fabio Rivera, al doctor Carlos Alberto Zuluaga Díaz, que abogen para que la casa de juvenal, el doctor Carlos Alberto Zuluaga sabe a qué me refiero. La casa de juvenal. Es una casa muy vieja. Incluso ahí nos asignaron una niña muy pequeña. Y queremos que esa casa sea un referente para la ciudad. Desde aquí, desde la Comuna 13. Es una casa que tiene más de 100 años de haber sido construida. Entonces, el llamado es ese, para que nos ayuden. Y nos permitan tener esa casa de cultura. Yo tengo aproximadamente unas mil o más firmas de la gente de los barrios aledales, que están de acuerdo con que se realice ese proyecto, pero por más que se han tocado puertas, no ha sido posible ejecutarlo. Es una oportunidad para solicitarlo. Es que muchísimas gracias. Don Hernando, es una inquietud muy válida. Y bueno, yo creo que... Yo conozco... La misma respuesta de las canchitas, no hay que empujar. Yo conozco a Don Juvenal. Fue un hombre... Y a Hernando. Y a Hernando, un saludo. Mire, Hernando, ahí vamos a inaugurar entonces próximamente la UBA. Sí. Que queda exactamente al lado... Muy bien. ...de allá en el 20 de julio, pero es colindante, pues, de la independencia. Pero no había pensado, Hernando, en el tema de la casa de Don Juvenal. Bueno, vamos por lo menos a analizar la probabilidad de sensibilizar a la Secretaría de Cultura frente al tema, pero no sabía que estaba abandonada. Conozco bien el sector que dice Don Hernando y, bueno, Don Hernando, por allá lo visitaremos. Muy bien. Vamos con otra pregunta de nuestros televidentes. Este es un tema realmente que despierta muchas inquietudes. Escuchemos. Mi pregunta para el panel es ¿a qué se debe la reducción en un 10% en el presupuesto para el próximo año? Pues, una inquietud muy entendible y realmente son cerca de 570 mil millones de pesos menos que la cifra fuera del año pasado. ¿A qué se debe, doctor Fabio Humberto? Eso depende de quién analice la cifra. Si es alguien que le quiere dar garrote al alcalde, entonces dice que disminuyó el presupuesto. No. El alcalde de Medellín priorizó mayor inversión en los años 2017 y 2018. Por lo tanto, el último año vuelve a los presupuestos normales. Este año y el año pasado recuerden que el presupuesto tuvo 600 mil millones de pesos de la venta de unas acciones en Isagen. Es decir, son presupuestos atípicos que no se repiten. Por lo tanto, se puede plantear como una reducción, pero es una reducción en donde no se le quita los programas, sino que por el contrario se van a cumplir los programas. En el gobierno pasado, por ejemplo, se vendió, se funcionó un Econ Milikon. Ahí hay una discusión si se debió hacer o no, pero de esa plata, de ese 1.5 billones, Carlos está feliz porque se va a hacer la universidad en Occidente, que el 6 vamos con el alcalde a poner la primera piedra, el 6 de noviembre. MOBA, se acaba de inaugurar MOBA para los maestros. Parques del Río, Cinturón Verde. Hay una cantidad de obras que se están haciendo en la ciudad precisamente por esos presupuestos que entraron por única vez, fusión de un Econ Milikon, venta de acciones de ISAGEN. Estas de ISA no vienen para el municipio. Estas de ISA son para resolver el problema de caja de empresas públicas. No son para gastarlos en obras, en absolutamente nada. Es para que EPB tenga liquidez. Y vale la pena señalar, y esto refuerza su planteamiento, que si se mira la cifra global de los cuatro años de la administración... Al contrario, subió. Está subiendo. Se había hablado de un presupuesto de 17 billones y será aproximadamente de 20. Una pregunta ya para entrar en la recta final, doctor Carlos Ebert. ¿Tú cuéntame? Un amigo me escribe, hombre, yo quiero también decirle a los ciudadanos, EPM no tiene autonomía en manejo de tarifas. Eso no es competencia. Es que le están metiendo mentiras. Las tarifas de empresas públicas son reguladas desde Bogotá por las comisiones de regulación. Por lo tanto, EPM no tiene esa autonomía de decir, cobro más, cobro menos, aumento acá, quito acá. Eso no es competencia de EPM. Por eso existe entidades nacionales manejadas desde Bogotá que son totalmente manejadas por los ministerios correspondientes que son las comisiones de regulación. Por eso el ciudadano tenga tranquilidad. Tarifas, no es competencia. Es que ya no están cobrando los daños de hidroalgo vía tarifa. Eso es mentira. Eso no es verdad. El mayor valor en las tarifas lo pone la regulación a nivel nacional y no es por Ituango. Ahora, si no entra esa energía y aumenta la demanda de energía, pero ya por aumento de demanda y por tener menos oferta puede subir la energía en Colombia, no en EPM, en Colombia. Ahora, si entra la energía y al contrario tenemos más energía de la que consume el país, podría darse el caso inverso y es bajar las tarifas. Muy bien. Hay una parte importante en esta recta final del programa, doctor Carlos Alberto, y es entender qué sigue ahora con el presupuesto en el Consejo. ¿Cómo se van a adelantar todas esas sesiones de trabajo y cuándo hay humo blanco en este tema? No, los ponentes venimos trabajando con una gran coordinación como la tiene el doctor Aníbal Echeverry y creemos nosotros, todavía nos falta casi la mitad del gobierno para escuchar. Hoy tuvimos allá una Secretaría supremamente importante, la Secretaría de Desarrollo Económico, estuvimos con la ASI, estuvimos con Plaza Mayor, estuvimos con... Ruta N. Ruta N. El Buró. El Buró, tuvimos la Secretaría de Comunicaciones y mañana tenemos y pasado mañana y vamos hasta la semana entrante donde ya haremos la ponencia y presentaremos informe de ponencia. Fabio, ¿para cuándo quedó? Todo debe estar aprobado, todo, todo, el segundo debate antes del 27, 28 de noviembre. Estamos cumpliendo el cronograma. Pero bajo una muy buena coordinación, Jesús Aníbal lleva el cronograma como un relojito y la alcaldía está respondiendo también con las preguntas. Ahora, el voto de cada concejal es libre, respetable, la dirección en que se vote y la ponencia también es libre de cómo la haga cada concejal. Y más allá de todos esos ajustes y de que justamente como bien hablábamos al comienzo, siempre quedará faltando digamos su sensación por lo que es la estructura de este presupuesto ¿es positiva? ¿Le gusta la manera como está distribuido? ¿La manera como podemos confiar en que Medellín seguirá su ruta de desarrollo, doctor Fabio Humberto? A mí me gusta, me gusta y así a los ingenieros de la nacional que han hecho los informes de Hidroituango no les guste, yo sigo rezando para que se salve Hidroituango. A ellos no les gusta que uno reza pero yo sigo rezando porque yo no soy ingeniero, yo soy médico. para que no solo se salve Hidroituango sino para que ese proyecto le llegue a dar utilidades al municipio y al departamento. Segundo, que EPM resuelva su problema de liquidez para que pueda seguir haciendo transferencias. Tercero, que el municipio de Medellín sí tiene que hacer la pelea del alcalde Federico haciendo austeridad y todos los ahorros que hagamos llevarlos a programas y proyectos y políticas públicas en beneficio de la ciudad. Claro, un datico adicional de lo que estábamos planteando ahora, otro de los motivos de esa supuesta reducción de la cifra del presupuesto es el nivel de endeudamiento. En el 2018 fue de 470 mil millones en tanto que en el 2019 será menor, 110 mil millones. Eso también explica de alguna manera que la cifra se vea inferior pero que realmente cumple el mismo papel. El municipio de Medellín ha sido un buen lo que los vio nos decía quien reconozca su deuda sabe lo que tiene. Y de hecho Medellín se ha destacado en el ranking de desempeño fiscal en los últimos años y eso de alguna manera es una ratificación de que se manejan bien las cosas. a Juan Guillermo con el sector corregimental de Medellín el sector rural es fundamental en este presupuesto y también será un punto a tener en cuenta pero como vemos es un presupuesto muy interesante y un presupuesto que nos permite a los medellinenses seguir sintiéndonos muy orgullosos de la marcha del desarrollo en esta hermosa capital antioqueña. Muchísimas gracias concejales por acompañarnos por explicarnos por ayudarnos a entender este presupuesto para el próximo año para el 2019 y a ustedes muchas gracias por acompañarnos desde sus hogares. Los invitamos a que continúen con la programación de Telemedellín. Feliz noche.